Así es, amiguitos, estamos aquí con el pequeño Javi, quien cura haber visto una monja maldita. ¿Aquí dónde se te apareció? ¿Dónde? Señalo. ¿Viste su cara? Sí, era la chorrilla, güey. Bienvenida. ¿Qué fue eso? No hago paciente. ¿Y qué tanto te dice? Que su mano lo quiere matar, imagínate. Usted tiene que creerme. Yo también lo he visto en mis sueños. Esta gente de día parece ser muy amable. Pero de noche... ¿Y esto? Somos investigadores de lo paranormal. El alma se queda cerca del cuerpo un tiempo antes de irse. No se ha ido. ¿Qué chingados fue eso? Debemos agradecer. Inxen, Worf. Tú tomaste algo de mí y ahora yo hago lo mismo contigo. Le dije que si no se le temía habría consecuencias irreversibles. Sí. Somos una cadena. No debemos permitir que nadie la rompa. ¿Qué logran la muerte? La muerte es... Y tú. ¿Tú no tienes miedo? Las bestias existen. Aunque no siempre son animales. No, 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 no ¡Gracias!